ya está chicos, entonces comencemos con la clase del día de hoy que que es el poblamiento americano y comunidades primitivas este es el primer tema de historia universal que habló de historia del Perú y para eso hay que entender algo de que el origen de la vida el origen de los primeros hombres no aparecen en realidad en América hay teorías que plantean de que el hombre ha surgido también en América pero son de poco sustento científico es por eso que principalmente lo que se toma en cuenta son las teorías inmigracionistas de que el hombre llegó a América no es de que el hombre se desarrolló en América no es que hubo un homo sapiens un homo erectus no, sino que el hombre va a llevar como el homo sapiens sapiens o hombre de cromañón al continente americano y bueno vamos a ver un poquito sobre la teoría del poblamiento americano me he centrado en las cuatro principales entre ellas una teoría que si es autoctonista recordemos que hay dos estas dos tendencias autoctonista que viene del término autóctono o propio chicos por favor traten de llegar temprano porque esto de añadir cada cierto rato es como que incomoda la clase en América como les estaba comentando va a haber dos tendencias una tendencia inmigracionista y una autoctonista ya les dije que el autoctonista va a tener poco fundamentación científica porque en realidad no hay nada comprobable que nos diga de que en realidad la vida surgió no en América siempre se habla de que surge en África y de África bueno hay diferentes rutas para que pueda llegar a este continente bueno primero hablemos de la primera la de Alex Herrick con su teoría del único la teoría del único único racial se me fue el nombre teoría del único racial otra conocida como teoría asiática que postula las oleadas mongoloides provenientes de la meseta siberiana de Mongolia cruzaron el estrecho de Bering cuando este se congelaba por el invierno y siguiendo animales de caza desde Alaska a Canadá esto se evidencia en la aparición de la raza esquimal Alaska en Canadá a los mongoles siberianos la teoría del eléctrico se centra principalmente de que el hombre va a llegar a América a través de de Alaska y cercanos a Canadá porque uno de los principales fundamentos que va a tener la ejércica son los rasgos faciales no sé si ustedes han observado en la selva del país gran parte de los pobladores tienen los ojos rasgados los pómulos sobresalidos sobresalientes algo muy parecido a los esquimales y los esquimales también son los asiáticos entonces hay algunas características físicas las cuales sustentan la teoría del ejércica después viene la teoría de Paul Rebeck la teoría de Polinesia o teoría de origen múltiple teoría oceánica estas teorías es fundamental se fundamenta en la obra de los orígenes del hombre americano postula que el Bering fue la vía principal pero no la única propone que las oleadas de Malaya de las polinésicas desde el centro del sur asiático mientras cruzaban el pacífico de la isla en la isla llegaban a América del sur probablemente evidenciable en la semejanza de los aborígenes ecuatorianos peruanos con los malayos polinesios para que puedan entender un poquito mejor abajo bueno en su ficha y en la pantalla hay un pequeño gráfico para que puedan ver primero la asiática segundo la la asiática es esta de acá y bueno la australiana que la vamos a ver en un ratito y bueno paul river va a sustentar ello de que no en realidad no existe un único orígen hay más de uno después venir florentina mellino quien va a tener una teoría que hasta este punto a este punto de la historia ya no es aceptable la teoría del origen autóctono de la teoría autóctonista es la teoría autóctonista con más fuerza y ya fue refutada su creador sostuvo que el origen del hombre estaba en américa del sur específicamente las pampas argentinas luego esto se extiende por el mundo desde la época terciaria entonces el señor este señor llamado Florentino mellino va a plantear que en realidad el origen de la vida todos los restos que se encontraron en el valle del río y todo eso no pasa en un segundo plano que en realidad el origen de la vida es en américa y de américa se expandió por el mundo y en qué se va a fundamentar bueno en que él va a encontrar un hueso óseo un hueso como tal sustentando que por la misma antigüedad de este hueso bueno entonces acá existió el hombre pero para Roche de él al momento de hacer investigaciones más exhaustivas se va a descubrir de que ese hueso en realidad no es de un hombre no es de un homínio es de un caballo bueno un caballo antiguo no me acuerdo ahorita el nombre del espécimen pero es un común caballo y ya pues va a ser refutada por completo la teoría de Florentina Mejín es por eso que les digo que las teorías no tienen fuerza profesor era de un tigre sable un tigre sable no un tigre sable de dónde sacó esa información de libro de historia hasta donde se es un caballo bueno no un caballo como tal pero es de un descendiente el caballo ya voy a chequear esa información después ya la cosa es que la teoría de Florentina Mejín no va a ser rechazada hasta este punto después tenemos la teoría de Méndez Correa su teoría es la teoría australiana bueno la teoría australiana va a decir que es planteó una inmigración australiana a través de las Antártidas según el antropólogo el luisitano los australianos utilizaron sencillas bases para llegar a Tasmania y las islas de Euclán bueno básicamente uno de los sustentos que se va a tener es el uso de algunas cosas que se observan en los antiguos pobladores australianos que las que se observan acá estas viviendas elevadas es algo común también el uso allá en Australia en los primeros pobladores australianos el uso de las hamacas incluso también es algo propio de Australia que también se van a encontrar ciertas semejanzas incluso instrumentos algo muy parecido a lo que es el boomer australiano también se va a encontrar en América bueno esas son las cuatro teorías con mayor fuerza la oseática la polirracial y la australiana en cuanto a la autóctona bueno siempre se toma en cuenta en exámenes pero en realidad no no tiene una aceptación siempre lo lo toman como dato curioso pero hasta el momento no es una teoría aceptada ahora en cuanto a lo de los dientes de sable no sé hasta donde yo sabía tendría que averiguar eso ahora vamos a las comunidades primitivas ¿no? como les había dicho acá en realidad el origen no se va a desarrollar en América como tal pero al momento de llegar bueno va a llegar el hombre de Cormañón ¿no? entonces se van a ver las primeras comunidades primitivas van a ver dos etapas principales lo que es el lítico y el arcaico pero el arcaico se va a dividir en dos arcaico inferior y arcaico superior en cuanto bueno al lítico va a estar entre los años 1800 y 7000 antes de nuestra era producción de herramientas líticas el hombre va a ser nómade eso quiere ¿qué quiere decir? de que el hombre va a viajar de un lugar a otro no va a tener un lugar fijo y sus actividades económicas van a ser de manera estacional ¿no? según lo que puede encontrar en el camino en cuanto el arcaico inferior es el fin del pleistoceno se produce la desertificación y el final de la megafauna que es los animales de gran tamaño se va a dar lo que es la aparición de la horticultura y pastoreo y bueno el hombre se vuelve seminómade ¿no? el hombre va a pasar de ser nómade de un lugar a otro a irse y permanecer en lugares de manera en ciertas temporadas ¿no? no se va a quedar ahí en un lugar fijo para vivir pero en ciertas temporadas se va a quedar a habitar en ese lugar después viene el superior donde se va a desarrollar la agricultura donde se desarrollan lo que son canales regadío abono diferentes técnicas ¿no? ah antes de eso en el arcaico inferior se va a desarrollar lo que es la horticultura que es una agricultura incipiente no es no es la domesticación de las plantas como tal pero es la producción de estas mismas sin ninguna clase de técnica ¿no? en el caso de la agricultura ya es son con técnicas son con canales de regadío son con abono es tomando en cuenta los factores climatológicos en fin y aquí ya se va a producir lo que es el sedentarismo ya se van a establecer en un lugar ¿no? y de paso también se van a crear diferentes características socialmente hablando como las diferencias sociales no rangos jerarquías ya se van a dar a partir del arcaico superior ahora sobre los primeros pobladores bueno aquí esto de manera resumida ya lo vamos a ver más adelante chicos hasta aquí ¿alguna pregunta? ¿alguna duda? ¿alguna consulta? estoy grabando dime que si estoy grabando si estoy grabando ya ¿alguna pregunta? ¿alguna duda? ¿alguna consulta que tengan? ¿alguna duda? ¿alguna duda? ¿alguna duda? ¿alguna duda? ¿alguna duda? ya entonces vamos directamente al periodo lítico ¿no? recuerden las características del periodo lítico va a ser un nómade va a ser un recolector tenemos primero Pacalcasa en Ayacucho su descubridor va a ser Richard McNach en 1969 en la cueva de Piquimachay dentro del complejo arqueológico de Pacalcasa importancia posiblemente contenga los instrumentos líticos más antiguos del Perú lo mismo que fueron logrados mediante las técnicas de perdón la percusión algunos autores lo califican como un cazador indiferenciado pues encontraron los restos de un megaterio animal pleistocénico ahora ¿por qué se dice que los los instrumentos líticos más antiguos del Perú no? posiblemente ¿por qué? porque sobre Pacalcasa hasta el momento hasta el día de hoy siempre entra en una controversia ¿cuál es la controversia? de que si en realidad existieron no existieron ¿por qué? porque si bien los restos que encuentran y afirman la existencia de hombres en Pacalcasa es los restos líticos también hay teoría bueno hay una sustentación de que estos restos líticos en realidad no fueron creados por los hombres ¿no? sino que fueron desprendimientos de las partes superiores de las cuevas ¿no? que al momento de caer bueno daban la apariencia de que fueron pulidas por manos humanas pero que en realidad es propio de la erosión geográfica de la zona ¿no? que cayó y bueno parece que lo ha hecho alguien pero no es de manera natural es por eso que siempre entra en duda la ecuación de Pacalcasa hasta el día de hoy no se no se sabe si se acierta incluso en los exámenes de admisión hay bueno en San Marcos si lo toman en cuenta pero en algunos casos no en otras instancias no prefieren no hablar de Pacalcasa para no entrar en la polémica ¿no? es por eso que bueno el poblador más antiguo puede ser Pacalcasa o Guitarrero 1 bueno si la opción no les viene Pacalcasa ya no es Guitarrero 1 bueno el Guitarrero 1 que está en Ancash 1300 antes de nuestra era su descubridor va a ser Thomas Lynch ¿cuáles van a ser los restos? bueno se encontró en instrumentos líticos restos de carbón usados en fogatas en fidencia humana comprobada de Mazantil y aquí está la diferencia chicos de que Guitarrero sí va a ser comprobada no hay una discusión en realidad de que Guitarrero existió o no existió no la discusión va a estar acá en Pacalcasa entonces si consideramos la existencia Pacalcasa obviamente Pacalcasa es la más antigua pero si no es Guitarrero 1 después viene Chivateros en Chillón o en el Valle de Chillón también se le conoce como Chillón en sí está en Lima es a 10.500 aproximadamente de antigüedad bueno en el Valle del Río Chillón está en el Lima Norte su descubridor va a ser Edward Lenin en 1965 en cuanto a esa importancia se encuentra el taller lítico más grande de la costa posiblemente los restos líticos ahí encontrados eran sólo preformas que servirían de base para elaborar armas más pequeñas y bueno siempre que le hablen sobre Chivateros le van a hablar de este término taller lítico ¿por qué? porque bueno en el lugar se van a encontrar distintas piedras piedras pulidas en el caso ya vimos de que en Pacalcasa también se van a encontrar pero aquí se van a encontrar con una mayor diferencialidad y bueno por eso es que se le llama el taller lítico más grande de la costa ahora en cuanto a las observaciones debido al tipo de material lítico se divide en cuatro fases se divide en cuatro fases chicos ah ya acá están se divide en cuatro fases a saber la zona roja que es la piedra lítico lenticular la okendo que es posible trabajar en cincel la chivateros uno que es instrumentos bifaciales que quiere ser bifaciales que tienen doble pulido por los dos lados chivateros dos que es un instrumento en punta de proyectil y bueno que hay algunos restos de lo que lo he encontrado en chivateros para darnos una idea de de lo que se encontró en la zona y bueno después viene Toquepala Toquepala y la oricocha bueno Toquepala tiene una antigüedad aproximada de 7.700 años antes de nuestra era se va a ubicar en Tacna su descubridor va a ser Mjomir Bayovic y Emilio González en 1960 los más notables en el crecimiento son las pinturas rupestres que representan escenas de casa probablemente con sentido mágico religioso y los animales pintados son en su mayoría guanacos primero hay que hablar un poco sobre lo que es la la pintura rupestre la pintura rupestre no es algo que se va a desarrollar netamente en esta parte o en este continente sino también en Europa en Altamina en España también se encuentra pinturas entonces ¿qué es lo que se va a dar? se van a dar diferentes representaciones en el caso de Toquepala van a representar lo que es la casa una técnica muy antigua llamada chacu que es el rodear a los especímenes para poder capturarlos entonces es lo que principalmente se va a graficar Toquepala es justamente conocido por las pinturas rupestres que posee pero no es la única en la oricocha también se van a encontrar pinturas rupestres bueno la oricocha se va a encontrar en Huánuco va a tener 7500 años antes se va a encontrar bueno una antigua aproximadamente de 7500 años antes de nuestra era va a ser ubicada en 2 de mayo en Huánuco su descubridor bueno va a ser Augusto Cádiz en 1958 en cuantos importancias el hallazgo de 11 esqueletos humanos juntos con huesos de camélidos y cérvidos que son las tarucas evidencia una de las prácticas funerarias más antiguas hasta hoy conocidas en América bueno hasta acá que hemos visto que se han encontrado chicos se han encontrado los instrumentos líticos se han encontrado fogatas acá otra vez otra vez instrumentos líticos pinturas rupestres pero en la oricocha ya se van a encontrar restos humanos entonces podemos hablar ya de que en la oricocha se encuentran los restos más antiguos y por último para hablar terminando con la parte del lítico alta política encontramos a Paiján en la libertad se desarrolló hace 8000 años antes de nuestra era ubicada en la pampa de los fósiles en la libertad su descubridor en 1926 Claude Chao Chat en 1949 Rafael Larcojoile y en 1960 Luis Guillermo Lumbreras pero me preguntan pero profesor ¿por qué hay tantos descubridores? porque con el tiempo se ha ido replanteando lo que es Paiján Paiján desde un principio no se tenía muy en claro qué es lo que era con los descubrimientos más recientes se han visto una antigüedad aproximada y bueno su importancia son bandas móviles que se alimentaban de reptiles como el cañán presentan armas con puntas bifaciales y se han añado dos esqueletos humanos enterrados los más antiguos del Perú ahora en cuanto al primero en uno se van a encontrar los restos completos mientras que en otro se encuentran los restos incompletos si estos son los restos más antiguos incompletos esos son los completos chicos hasta aquí recién están entrando hasta aquí chicos alguna pregunta alguna duda alguna consulta que tengan podría explicar de nuevo el de Payham profesor no lo entendí muy bien ya está bien vale vale ya está Payham se va a desarrollar en la libertad bueno se va a ubicar en la pampa de los fósiles en la libertad bueno va a tener justamente lugares sin nombre por los hallazgos que están sus descubridores bueno van a estar en 1926 Claude Chao Chat en 1949 Rafael Larcojo y Luis Guillermo Lumbreras ahora por qué tantos descubridores por qué no hablamos simplemente de Claude Chao Chat en 1926 porque al igual como se han se han visto en culturas en pobladores posteriores no hay un entendimiento a primera instancia de qué es lo que se encuentra no de que haga a qué periodo pertenece bajo qué circunstancias este resto fallado entonces constantemente se van a ir replanteando los últimos aportes que se han dado van a ser los de Luis Guillermo Lumbreras casi en 1960 no hace mucho y bueno su importancia bueno son bandas móviles obviamente son móviles porque estamos en el lítico se van a alimentar reptiles como Cañán y presentan armas con puntas bifaciales se han ido dos esqueletos humanos enterrados y son considerados los más antiguos del Perú ahora la diferencia entre Paiján y la Oricocha es que en el primer caso están completos en el segundo como pueden observar no hasta aquí chicos alguna otra pregunta que tengan alguna duda ¿sí? 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 ya está entonces continuando continuando ahora pasamos al arcaico inferior recordemos algunas de las características a ver aquí todos los pobladores que hemos visto van a tener la característica de ser nómades vivir de un lugar a otro de recolectar alguno que otro fruto que se encuentre en la zona obviamente van a cazar pero en el arcaico inferior esas características van a cambiar y ¿qué es lo que se va a desarrollar? bueno se va a hacer lo que es el seminomadismo o sea van a dejar de ser nómades entre comillas porque se van a establecer en un lugar por un determinado tiempo van a ver que las características del lugar van a ser propicias en un determinado periodo por ejemplo no sé ven que el tiempo de cosecha bueno cada cierto tiempo ahí se va a dar o no sé que por ejemplo cada cierto tiempo en una determinada fecha nacen las crías de cierto de llamas por ejemplo de llamas ya entonces ven que hay una mayor población de ok ni los que puedan cazar y bueno entonces pueden emplearnos y básicamente es eso es una una migración que va a ser estacionaria no no es tampoco que van a estar viajando todo el tiempo como se va a dar en el nómade pero su estadía también va a ser por temporadas ahora tenemos aquí a guitarrero 2 o el hombre del río de santa con una antigüedad de 7000 años antes de nuestra era ubicado en el río santa en Ancash su descubridor bueno va a ser de Thomas Lynch en Ancash en 1965 su importancia se han hallado cultígenos como payares frijoles lo que los ubica como el primer domesticador de plantas agricultor ya hay otro otro problema otra duda que hasta el momento no se ha podido hallar el hombre de guitarrero 2 fue agricultor como tal realmente usaron técnicas ¿cómo? ¿el guitarrero 2 no es agricultor? es que justamente es eso ¿no? las técnicas que se usan o los los restos que se encuentran y en algunos casos dicen que son muy complejos ¿no? como para que solamente se haya ha sido a través de la agricultura recordemos que en el arcaico inferior se va a dar la casa selectiva se va a dar la agricultura pero lo curioso con guitarrero 2 es que se pone en juicio quizás en estos momentos ya se descubrió la agricultura ¿no? es por ello ¿no? pero bueno si nos regimos bajo las características de la época del arcaico inferior son agricultores ¿no? por ahí algún historiador crítico o especulacionista pueda comentarnos de que son adelantados a su época ¿no? pero hasta el momento lo que se maneja la información es que son horticultores ¿no? ya después vamos a hablar de paracas o santo el hombre de santo amigo no de la cultura de paracas chicos no se vayan a comunicar con la cultura de paracas recordemos que todos estos no son culturas son pobladores todos son pobladores todos son pobladores todavía no hablamos de culturas la próxima clase ya creo que hablamos de culturas pero ahorita estamos hablando de pobladores tenemos el hombre de santo domingo el hombre de paracas la tenés de 6800 aproximado años antes de nuestra era perdón abocados a un kilómetro del mar de paracas de Ica su descubridor va a ser Federico Angel su importancia es que hay restos de un grupo de viviendas semisubterráneas de forma circular posiblemente albergó a una población de 50 personas se dieron además redes de pesca confeccionadas con fibra de cactus los más antiguos del mundo y bueno es esta vivienda justamente con estas características peculiares que le van a dar la importancia al hombre de santo domingo bueno hombre de paracas también que más se puede añadir de manera agregada en cuanto al hombre de paracas bueno que era un excedente pescador que por ahí se comenta también que usaron la flauta de pan o la flauta de huesos y que bueno aparte de chivateros como ya hemos visto en el lítico van a ser uno de los primeros pobladores de la costa peruana después viene Telar Machay y Haihuay Machay son muy parecidos en realidad pero hay que entender alguna de sus diferencias Telar Machay tiene 6.000 en una antigüedad de 6.000 años antes de nuestra era ubicado en San Pedro de Cajas en Junín su descubridor va a ser Daniel Lavaile la importancia y la evidencia de fogones inicio de la pachamanca ahora no sé si ustedes conozcan qué es la pachamanca supongo que sí porque por ahí algún familiar de la ciudad supuesto profe sí es es la cocción justamente el cocinar estos alimentos esta comida en la tierra no es un hueco hacen una fogata y al momento de calentar las piedras con el mismo calor de las piedras y al momento de enterrar la carne la papa se cocina entonces hay esa clase de cocina que se da de manera curiosa porque es enterrando y lo otro es que se va a dar la crianza de camélidos la crianza de camélidos este va a ser el domesticador de camélidos en sí pero no se van a equivocar en hardware machay que va a domesticar las llamas y alpacas no el termachay va a domesticarlos en general los camélidos pero por el otro lado hardware machay se van a especificar exactamente en llamas y alpacas claro porque yéndonos a hardware machay bueno va a estar ubicado en el complejo de paca y casa y ayacucho su descubridor va a ser Richard McNage en 1969 la evidencia de corpolitos o restos fecales de camélidos y corralones en el interior hacen suponer el desarrollo de prácticas de domesticación de llamas y alpacas entonces estas dos son muy 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 parecidas en alguna pregunta les pueden venir para confundirlos como me vino a mí alguna vez pero entender que este es algo machay se especifica en esto en llamas alpacas exactamente en estas no sé estoy yendo chicos alguna pregunta alguna duda algo que hasta el momento no hayan entendido estamos bien si dime chicos alguna duda alguna pregunta que tengan profesor puede explicar de nuevo no lo he escuchado muy bien porque acá voy acá abajo en mi edificio acá abajo está no lo he escuchado puede explicar de nuevo por favor ya está bien vale vale lo último sí lo último mira tenemos a telarmachar y jaubormachay los dos van a domesticar camélidos pero en el caso de jaubormachay tienes que entender de que ellos se van a especificar en lo que son llamas alpacas incluso en san marcos no he visto muchas estas preguntas en me encurso así como una pregunta así en un examen de vida real pero no está de más avisarle jaubormachay se va a especificar en llamas y alpacas llamas y alpacas mientras que telarmachay va a ser un domesticador en general él va a ser el primer domesticador de llamas él va a ser el más antiguo bueno sobre su ubicación bueno telarmachay se va a ubicar en san pedro de cajas en junín en cuanto a jaubormachay bueno en complejo en complejo de pacaicas en ayacuchos como ya se han dado cuenta allí se van a desarrollar o van a cohabitar muchos hombres en el caso de jaubormachay también hablamos de pacaicasa por allí ya y bueno el descubridor de telarmachay va a ser Daniel Labai mientras que jaubormachay va a ser Richard McNeish McNeish profesor una pregunta profesor ¿qué pueblo es el que se va a destacar o quiénes son los primeros en realizar la horticultura la horticultura bueno el más antiguo es Guitarrera 2 aunque por ahí están un poco de Nanchok ya es otra de las cuestiones que también pero Nanchok bueno es que es bastante complejo hablar de cuál es primero no hay no hay no hay un consenso en algunas cuestiones así de la historia vamos a encontrar de que va a depender bastante de los historiadores puedes encontrarte con Guitarrero 2 o con Nanchok cualquiera de las dos puedes marcarla pero no te van a ir no te van a ir las dos juntas ya después viene Chilca y Piquimachay en Chilca bueno se encuentra bueno 3600 años antes de nuestra era ubicado al sur de Lima su escuidor va a ser Federico Engels su importancia bueno es un complejo confuso en enterramiento en el que se hallan cuerdas de cactus de tres estacas piedras de batán un perro cenizas y posiblemente horticultura chozas de caña y paja en forma de cónica y colmena lo que característica su viviendas en forma de colmena vamos a ver si puedo agrandarlo ya miren estas viviendas en forma de colmena eran las lo que se encontró profesor no está compartiendo pantalla chale chale gracias gracias por avisarme ya a ver como le decía el nombre de Chilca va a destacar por su vivienda en forma de colmenas ahí está como pueden observar así son parecen una colmena de abeja con orificios y bueno es principalmente por ello que van a destacar los Chilca mientras que por otro lado los Piquimachay primero tienen una antigüedad de 3.300 años aproximados en el complejo de Pacaicasa también hay acucho descubridor Richard McNage al igual que Javar Machay se han ubicado evidencias de coprolitos y pequeños corralillos lo que indica el afán por la domesticación de cuyes si bien aquí hablamos de los de los domesticadores de Camelidos en Piquimachay se van a se van a domesticar lo que son los cuyes chicos los primeros domesticadores de cuyes son los Piquimachay entonces su nombre Piqui viene de pequeño entonces van a esta característica justamente de los cuyes su nombre Piquimachay y entramos al arcaico superior chicos hasta aquí alguna pregunta alguna duda alguna consulta profe la mayoría no salen en la hoja solamente hay cuatro de lo que he dicho de arcaico temprano no chicos aquí en las dos hojas les he puesto los más importantes pero a ver pero les estoy diciendo esto para que más o menos tengan la información presente igual están en las grabaciones igual están en las grabaciones les he preferido ponerles un poquito más de información de de los más importantes pero igual chicos revisen las grabaciones porque supongo que también estarán agregando alguna información extra que se esté brindando supongo ya donde me quedé ah ya nos vamos de frente al arcaico superior ahora que va a pasar vimos que en el en el lítico bueno era un nómade pasaba a ser un semi nómade y aquí ya el hombre va a ser sedentario porque el hombre pasa a ser sedentario bueno porque van a descubrir algo muy importante que es la agricultura que es lo que pasa con la agricultura se van a dar cuenta que cosechando cosechando algo perdón cosechando sembrando van a poder obtener un un producto ¿no? de 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 lo que ellos cosechan lo que ellos siembran entonces a través de de diferentes técnicas agrícolas ellos pueden controlar ¿no? o pueden deducir cada cuánto cierto cada cuánto tiempo puede salir un determinado producto no sé maíz papas ¿no? igual va a aparecer con lo con lo que es la ganadería ¿no? se van a dar cuenta que en vez de hacer una casa selectiva en vez de cazar a los a los oqueridos por ejemplo ¿no? mejor podemos tenerlos ¿no? acá ¿no? ponemos un corral y los podemos criar entonces ya se va a hacer en el arcaico superior parte ¿no? parte de parte de esto y entonces a través de estos nuevos descubrimientos técnicas ya se va a desarrollar lo que es la ganadería y la agricultura ¿y eso qué va a permitir? de que se establezcan en un lugar ¿no? no vas a andar por todos lados con tus oquénidos ¿no? entonces va a ser que se establezcan en lugares y se van a crear pequeños poblados ¿no? que posteriormente se van a convertir en ciudades y bueno entre ellas tenemos a la tablada de Lurín ubicadas al sur de Lima descubridores Josefina Ramos de Cox el hallazgo de viviendas semisubterráneas circulares con esqueletos humanos y abundante material orgánico presupone la aparición de los primeros pobladores estables o sedentarios Cerro Paloma está al sur de Lima Federico bueno se descubrió Federico Engels y es considerado el primer monumento arquitectónico de América chicos recuerden este es el primer monumento arquitectónico pero no se va a comparar a Caral miren la complejidad de esto con la ciudad de la de Caral no sé si logra observar bien esta ya es toda una ciudad construida arquitectónicamente esta puede ser la más antigua pero Caral es la más compleja y justamente vamos a hablar de Caral porque es sumamente importante Caral primero su ubicación está entre Supe y Lima Norte sus estudios bueno va a ser por la arqueóloga Ruth Chadi Solís profesora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos hasta el día de hoy está enseñando aún tiene algunos cargos en sociales una que otra vez está dispuesta a ofrecer alguna entrevista y bueno su esplendor va a durar 800 años el área que va a ocupar van a ser 65 hectáreas las zonas arqueológicas bueno van a ser van a ser conformadas por 8 pirámides 32 frautas transversas 8 trospetas de caracol esculturas en barro tejidos con algodón sacrificios humanos entre otras van a ser las características que se han podido descubrir en Caral su importancia bueno fue un área de influencia cultural presenta claras evidencias de jerarquización social y de control estatal Ruth Chadi la considera como la ciudad sagrada más antigua de américa y como el origen de la civilización andina y si lo curioso de Caral es que nadie se esperaba encontrarse con uy nos quedan 10 minutos voy a ser rápido nadie se esperaba encontrarse con Caral hasta hace algunos años la profesora por ejemplo cuando contaba las experiencias de cómo se encontró con Caral era simplemente un complejo arquitectónico no era parte de este grupo de de primeros pobladores de la zona pero encontrarse como una ciudadela cambió todo el carácter de Caral como la ciudad más antigua sobre Ruth Chadi la ciudad sagrada de Caral fue edificada por el primer estado que se formó en el Perú hace 3000 años antes de que gobernaron los incas y que sentó las bases de las estructuras organizativas sociopolíticas de todas las sociedades andinas prehispánicas que ahora representan la civilización más antigua de América desarrollada casi simultáneamente con las de Mesopotamia Egipto India China están a la par ya Huaca Prieta sobre Huaca Prieta sobre Huaca Prieta bueno ubicación está en Chicama La Libertad su descubridor va a ser Junius Beer se halló un mate de calabaza con diseños iconográficos y variados en la superficie de igual forma hay restos de textiles de algodón y es por lo que van a destacar uno de los textiles más antiguos aún no se consideran telares en este lugar Junius Beer aplicó por primera vez en el Perú la técnica del C14 el carbono 14 chicos el carbono 14 es un complejo bueno es la cantidad de carbono que hay en los restos arqueológicos que nos ayuda a comprobar la antigüedad de estos a través del carbono 14 podemos identificar qué tan antiguo es algún objeto o algo es el término precerámico debido a la ausencia de cerámica el término precerámico es para referirse a toda aquella cultura poblador antes de la cerámica que bueno ha hecho más mal que bien la periodización de las culturas después viene Kotosh Kotosh tiene una actividad de 2.240 años aproximadamente su descubridor va a ser Sei Shizumi y Kazud Terada fue visitado por Teyo en algún momento está compuesto por una serie de edificios superpuestos una de las fases más tempranas en el lugar muestra evidencias de arquitectura pública y de carácter ceremonial en el área andina se han registrado 9 edificios en el área norte y 2 en el área sur los más conocidos con el templo de las manos cruzadas y el templo de los nichitos en aquellos se han encontrado restos quemados de camélidos cuy además hallaron sus culturas en barros bautizadas como las manos cruzadas bueno de esto les puedo narrar porque yo he tenido la oportunidad de ir a Kotosh Kotosh es un complejo arquitectónico muy grande muy grande incluso la caminata desde la entrada hasta ahí es cuando 10, 15 minutos entonces y el templo en realidad quizás al momento en el cual les venga a la mente la idea de un templo es algo majestuoso pero no en realidad es esta pequeña chocita acá ese es el templo y allí se van a topar con dos esculturas son dos tamaños de una pantalla de una laptop más o menos un poquito más grande quizás donde hay dos manos cruzadas una que estás la mano derecha sobre la mano izquierda y la otra la mano izquierda sobre la mano derecha son dos por ahí en medio en todo el camino bueno también te encuentras con los nichitos que es el guía comenta que son lugares donde se criaban distintos animales pero bueno la gente normalmente va por las manos cruzadas y bueno estas manos cruzadas representan un ritual de unión un ritual de unión lo que quizás bajo nuestro contexto sean lo que es un abogado un casamiento bueno es una unión para ellos en ese momento porque una representa la derecha sobre la izquierda al hombre y la de la izquierda sobre la derecha a la mujer entonces es un lugar ceremonial donde se desarrollan ciertos rituales y bueno aquella es la cultura la cultura no la vamos a ver el día de hoy para la próxima clase y ya chicos hasta aquí alguna pregunta alguna duda alguna consulta chicos hasta aquí alguna pregunta alguna duda alguna consulta que tengan sobre el tema ya sé que se acaba la hora ya sé que se acaba la hora por eso chicos ¿tienen alguna pregunta alguna duda alguna consulta? todo bien ya genial perfecto entonces vamos a las preguntas chicos todos con la cámara que está en día ya está bien vamos a las preguntas entonces vamos a las preguntas número uno ¿quiénes fueron los primeros domesticadores de cuides? Piqui Machai Piqui Machai así es el arte rupestre en el Perú se desarrolló a través de los vestigios del hombre de Toquepala bueno también la gricocha pero Toquepala es más conocido por su arte rupestre teoría que sustentó la existencia del lomo pampeanus profe ¿cuál era la dos? la dos es Toquepala y si quieres también la oricocha porque Toquepala es la más famosa por su pintura rupestre pero la oricocha también se han encontrado vestigios de pintura la tres ¿qué sucede? la dos es la uno la uno es Piqui Machai la tres teoría que sustenta la existencia del lomo pampeanus a ver cuando les hablo acá sobre que el hombre viene de las pampas argentinas a Florentino Medellín no va a ser este término el hombre originario el hombre de allí es el lomo pampeanus creo que no creo que sí lo dije el lomo pampeanus chicos cuando habla del lomo pampeanus es un planteamiento que va a lanzar a Medellín ¿la teoría octogenista? ajá la autoctonista exactamente cuatro el temple de las manos cruzadas es un vestigio perteneciente al hombre de Cotosh así es Cotosh la agricultura se desarrolló en la etapa llamada arcaico superior arcaico superior excelente la primera cantera cantera lítica en la costa fue desarrollada por chibateros chibateros acuérdense esto chicos cantera lítica cantera lítica ¿cuál fue la importancia del nombre de huacaprieta? en que representan los tejidos más antiguos uy no te escucho te escucho bajísimo en que representan los tejidos más antiguos los tejidos más antiguos excelente la ocho ¿cuál fue la importancia del nombre de Telarmachay? Telarmachay chicos Telarmachay Telarmachay ¿nadie? domesticador de camélidos así es es un domesticador de camélidos es considerado el primer domesticador de la llama el primer domesticador de la llama ¿en qué etapa de las comunidades primitivas el hombre era nómade? ¿no? periodo lítico en el periodo lítico excelente recuerden lítico nómade después en el arcaico inferior seminómade en el arcaico superior ya es sedentario ya se va a establecer en un lugar eh uy estamos con uy alcanzamos el tiempo ya actividad de extensión hago un mapa conceptual de las comunidades primitivas bueno ya les ya les he hablado sobre las comunidades primitivas e incluso hay más como ya se dieron cuenta en el PPT eh ya igual les voy a compartir el PPT ya les comparto el PPT si por este caso quieren más información eh tienen que hacer un mapa conceptual sobre estas culturas y quiero que lo hagan chicos no quiero que busquen un mapa un mapa conceptual de internet lo copien y lo peguen porque esta vez les he puesto 11 pero bueno ya les estoy avisando profesor dime 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 y si la estudiante lo que hace es encontrar la información en el mapa pero no hace el mapa copiado sino hace otro tipo de mapa y aumenta más información ah está bien perfecto si no hay problema profesor cuál era la 10 a ver la 10 es en qué etapa de las comunidades primitivas el hombre era nómade en el lítico en el lítico recuerden en el lítico en un principio el hombre va a ir de un lugar a otro profesor fue la 6 cuál fue la importancia de Huacapleta sus tejidos y la 7 ah no la 7 es su tejido la 6 me dijiste la 6 me dijiste los chivateros claro la 6 es chivatero las 6 chivateros la 9 ¿cuál fue la importancia del hombre de la oricocha? a la 9 creo que no la dije sí porque falta 1 ah ya si no la dije a ver chicos ¿qué se encontró en la oricocha? a ver vamos a en la oricocha se van a encontrar los restos digamos esqueletos humanos van a encontrar restos de 11 esqueletos humanos chicos esa va a ser su importancia ah ahora regresando al acá está ya sobre las actividades de extensión bueno ya les dije pueden buscar la información normal pueden complementarse en diferentes páginas no hay problema pero quiero que ustedes lo hagan chicos en cuanto a la evaluación ya les dije no guarden primero su apellido después su nombre y pongan necesariamente su apellido porque después no sé quién es y no les puedo poner la nota ya chicos muy bien hasta aquí alguna pregunta alguna duda alguna consulta para ir terminando estamos exactamente profesor ahorita ya ahorita ya se encuentra la evaluación en el classroom no 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 ahorita lo recién lo voy a subir ah ya profesor dame 5 no dame 10 minutos y termino de subir los 3 salones vale profesor la tarea también es con dibujo si tienes dibujo bueno tiene mayor nota porque es presentación ya chicos hasta aquí alguna otra pregunta alguna otra duda alguna otra consulta que tengan para la tarea profesor la tarea se entregó hoy mismo si tienen hasta las 12 para entregarlo ya profesor ya bien perfecto chicos alguna otra pregunta alguna otra duda alguna otra consulta que tengan no no bien vale chicos entonces eso sería todo por hoy nos estamos viendo profesor algo que se puede entregar la tarea disculpe disculpa no te puedo escuchar la pregunta completa dime otra vez que hasta que hora se puede entregar la tarea tienen todo el día hasta las 12 de la noche les acepto y la evaluación la evaluación igual hasta las 12 chicos ya profe gracias vale vale muy bien chicos alguna otra duda alguna otra pregunta para ir terminando bien chicos entonces eso sería todo por el día de hoy nos estamos viendo el día de mañana cuídense y llegamos a estar ya chicos profesor profesor dime Manuel dime es necesario copiar toda la toda la hoja o lo podemos pegar no la hoja la puedes pegar lo que yo me refiero que ustedes tienen que hacer es la actividad ah ok estoy copiando desde hace rato no se preocupen chicos ya está alguna otra duda alguna otra pregunta chicos no 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 ya perfecto perfecto ya entonces nos estamos viendo en la próxima clase chicos que es el día de mañana así que cuídense hasta mañana bye bye chau 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 Gracias por ver el video.